En colaboración con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y el Honorable Congreso del Estado de Yucatán, les doy la más cordial bienvenida al Encuentro sobre Transparencia Legislativa y Parlamento Abierto, Análisis de Buenas Prácticas, con el objetivo de fortalecer y difundir la cultura de la transparencia, así como la revisión de cuentas en el ámbito parlamentario, tanto a nivel federal como de las entidades federativas, a través de la identificación de los avances y áreas de oportunidad en materia de transparencia legislativa y de Parlamento Abierto. Para dar inicio a este evento me permito presentar a los integrantes del Honorable Presidio que nos acompaña esta mañana, el diputado Felipe Cerver Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado de Yucatán. Nos acompaña el maestro de Derecho, Adri Martín Briseño Conrado, comisionado presidente del INAIR Yucatán. Saludo cordialmente al licenciado Mauricio Tapan Silveira, consejero jurídico del Gobierno del Estado de Yucatán, en calidad de representante de nuestro Gobernador Constitucional, el licenciado Mauricio Guilado Sáenz. Nos honra con su presencia la diputada federal del Honorable Congreso de la Unión, Cecilia Patrón Laviano. El doctor Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado presidente del UNAIR y del Sistema Nacional de Transparencia. Saludo cordialmente a la maestra Cintia Patricia Cantero Pacheco, comisionada presidenta del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, y coordinadora de los organismos garantes del Sistema Nacional de Transparencia. Bienvenida. Asimismo, la maestra Blanca Lili Barra Cadena, comisionada del INAIR, que nos acompaña el día de hoy. Saludo respetuosamente a la licenciada María Eugenia Sansuárez Cruz, quien forma parte del Pleno del INAIR Yucatán. Bienvenida. Nos acompaña el licenciado José Luis Naya González, director general de vinculación, coordinación y colaboración con entidades federativas del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAIR. El licenciado Federico Guzmán Camayo, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia. A ver, felicito el agradecimiento a los diputados que se encuentran el día de hoy, Miguel Edmundo Candila No, así como el licenciado diputado Luis María Jordi Alcárez Cruz, que nos acompaña. Se encuentra con nosotros la maestra Doris Ivón Clanguile Echeverría, quien es consejera presidente del Consejo Consultivo del INAIR Yucatán, así como a sus integrantes de cada uno de estos. Bienvenidos. Agradezco la presencia de los ponentes en nuestra mesa panel, el doctor Lisandro Devoto, profesor del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bienvenido. Asimismo, al licenciado Rafael Rodríguez Méndez, director general de Servicios Legales y Vinculación Institucional de la Consejería Jurídica de Yucatán. Se encuentra con nosotros la directora de Cade Propuestas Sociales y Alternativas al Desarrollo, Asociación Civil, la maestra Raquel Aguilera Troncoso. La licenciada Mariana Niembro, directora general de Borde Político. Seguidamente, la maestra María de Los Ángeles, Ducón, Valdepeña, comisionada presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato y coordinadora de la Comisión de Gobierno Abierto del Sistema Nacional de Transparencia de Ecuador. A todos los presentes, responsables de las unidades de transparencia de los sujetos obligados, así como los representantes de dependencias e instituciones, público en general y los medios de comunicación que se encuentran con nosotros esta mañana, sean todos bienvenidos. A continuación, cedo un micrófono al diputado Felipe Cerver Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado de Yucatán. Buenos días, con el permiso de todos ustedes, doctor Francisco Javier Acuña, comisionado presidente del INAI, del Sistema Nacional de Transparencia. Gracias, maestro Aldrin Griseño, comisionado presidente del INAI, del Sistema Nacional de Transparencia, compañeras y compañeros integrantes del presidio, contador público, representante y gobernador de nuestro Estado, muchas gracias por su presencia. A mis compañeras y compañeros diputadores, especialmente al diputado Miguel Mundo Sandila, coordinador del partido Morena, y al diputado Luis María Castillo, representante de Nueva Alianza en este Congreso de nuestro Estado. Señoras y señores, muy buenos días, sean bienvenidos a este recinto legislativo, invitada Cecilia Patrón, muchísimas gracias por estar nos acompañando. Sean bienvenidos a este recinto legislativo para participar en el encuentro sobre transparencia legislativa y parlamento abierto. A nombre de los diputadores, de las diputadoras y diputadores que integramos la César XII, la Secretatura del Honorable Congreso del Estado de Yucatán, les expreso nuestro beneplácico por contar con su presencia. En este significativo evento, cuya importancia radica en fomentar, fortalecer y difundir la cultura de la transparencia y rendición de cuentas en materia parlamentaria, es indiscutible que para comprender dicho significado es preciso reconocer los esfuerzos nacionales desarrollados en la última década para involucrar a las diputaturas, tanto federales como locales, a los organismos autónomos, a la academia pública y privada, así como a los principales actores, con la finalidad de construir una nueva manera de hacer política, apoyados en estos principios. Sin duda alguna, para alcanzar dicho objetivo es necesario el reforzamiento de la práctica de transparencia legislativa y el parlamento abierto, con el objeto de rendir cuentas claras a la ciudadanía que nos eligió. Es necesario también poner bajo el escrutinio público las acciones legislativas que realizamos con el propósito primordial de construir, con el binomio sociedad-poder legislativo, un marco normativo, vanguardista y modelo. En ese sentido, vale la pena recordar que nuestro país ha realizado diversas reformas a nuestra ley fundamental para hacer del acceso a la información pública una valiosa herramienta social para transparentar el ejercicio de la gestión pública, ya que obliga a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a mejorar la formulación, la operación y la evaluación de todas sus políticas públicas. Por lo tanto, la transparencia y el ejercicio parlamentario son piezas indispensables para garantizar el establecimiento de un gobierno responsable y apegado a los principios de la función pública. Por tal motivo, debemos estar conscientes que la sociedad merece conocer y entender cómo trabaja el poder legislativo para poder evaluar su productividad. Permítanme comentarles que la 62ª Legislatura de Ucateca, de la que actualmente formamos parte, desde su instalación, impulsa y promueve el Parlamento Abierto con el fin de que los asuntos de su agenda legislativa mejoren sus procesos legislativos y la rendición de cuentas y la transparencia. Como todos, concebimos el Parlamento Abierto como una institución legislativa que expone y comprueba sus acciones, es decir, rinde cuentas para garantizar el acceso a la información pública de manera transparente. El Parlamento Abierto involucra a la sociedad en sus proyectos, en sus procesos de toma de decisiones legislativas, pero sobre todo hace uso de las tecnologías de la información y la comunicación para poder lograr lo anterior. Por lo anterior, el Parlamento Abierto es la vía correcta hacia una nueva cultura de hacer política parlamentaria en la que los ciudadanos estén en primera fila y sean el eje central de las decisiones. En el caso de Yucatán, les comento que también nos encontramos en proceso de análisis y en su caso aprobación de una serie de reformas a la ley del gobierno del Poder Legislativo yucateco que tienen por objeto institucionalizar el modelo del Parlamento Abierto para darle vida permanente a las prácticas parlamentarias del Poder Legislativo y ejercerla con transparencia y participación ciudadana, rendición de cuentas y el uso de las tecnologías de información y comunicación. Aquí quiero resaltar la voluntad de todos los integrantes de esta legislatura, quienes desde el inicio de la misma le hemos dado forma al Parlamento Abierto. Lo hicimos primero con una voluntad de esta legislatura y después, incursado con diferentes prácticas con la sociedad civil, con diferentes asociaciones civiles y con el propio Instituto, hemos presentado esta iniciativa que cuenta con el respaldo, ha sido manifestado por lo menos de la mayor parte de los integrantes de esta legislatura, si no es que de su totalidad, para poder, como les comentaba, institucionalizar las prácticas que en un principio realizamos por voluntad propia, que realizamos porque así consideramos que era lo más adecuado, pero que consideramos que verdaderamente trascendente para este Estado va a ser si logramos plasmarla en nuestra legislación y convertirla no solamente en una práctica, sino en una obligación para las subsecuentes legislaturas. Amigas y amigos, este encuentro es el escenario ilóneo para la reflexión y el diálogo abierto para hallar en el trabajo colaborativo las alternativas que la sociedad mexicana exige y demanda en materia de transparencia legislativa en Parlamento Abierto. Por tal razón, seguramente el día de hoy tendremos la oportunidad de identificar fortalezas y debilidades, barreras y oportunidades en estos trascendentales temas. Tendremos la coyuntura de analizar y debatir hasta dónde hemos llegado para impulsar una agenda legislativa nacional que nos lleve con esto al fortalecimiento de la vida democrática de nuestro país. Soy un convencido de que el poder público debe ser realizado y exigido en sus acciones por la ciudadanía. Nuestro país se encuentra en un momento crucial de su historia moderna, en la que debemos pugnar por instituciones fuertes, libres y capaces de vencer cualquier intento de autoritarismo, pero sobre todo instituciones abiertas a la sociedad donde se permita la participación social de manera real y esto garantice que realmente podamos construir un mucho mejor México con la participación de todos, no solamente representando, sino participando toda la sociedad de su conjunto. Muchísimas gracias, que tengan muy buenos días y gracias por estar aquí en este Congreso del Estado, casa de todos los yucatecos. Aprovecho a agradecer la presencia de diversos executadores locales que están aquí con nosotros. Muchísimas gracias por su presente. Que tengan muy buen día. Escuchemos el mensaje de la maestra Blanca Lili Barra Cadena, comisionada de Lina. Muy buenos días a todos y a todos ustedes. Muchas gracias por recibirnos en el Congreso del Estado. Saludo al castillo. Saludo a todas las y los que estamos aquí presentes. Y qué mejor día que para llevar a cabo este encuentro que se lleva a cabo el día de hoy en el marco del internacional contra la corrupción. Qué bueno que en un encuentro como este podamos hablar de las prácticas que se llevan a cabo desde los distintos congresos en el país para impulsar la transparencia y la participación ciudadana. Para mí es un honor participar en este segundo encuentro sobre transparencia legislativa y parlamento abierto. El primero tuvo lugar la semana pasada en el Estado de Cana. El objetivo es presentar y analizar los resultados del Observatorio de Transparencia Legislativa y Parlamento Abierto realizado al Senado de la República y a cuatro entidades federativas en el periodo de 2018. El objetivo principal del Observatorio de Transparencia Legislativa y Parlamento Abierto desarrollado por el INAI y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM puede identificar las mejores prácticas del Parlamento Abierto existentes con el fin de que las propias instituciones legislativas, así como la ciudadanía conozcan de manera palpable el trabajo que se ha realizado en la materia y los retos y desafíos que deben enfrentar. Es decir, aquellos temas en los cuales se puede innovar en materia de transparencia legislativa, el uso de nuevas tecnologías y plataformas digitales y la integridad y responsabilidad parlamentaria. La importancia de realizar este tipo de estudios está relacionada con la crisis de desconfianza que presentan las instituciones legislativas en México. En 2014, con la declaración de la Alianza para el Parlamento Abierto en México, las instituciones legislativas han sumado esfuerzos para cumplir con los compromisos establecidos en ella, tarea que no ha sido fácil. Asimismo, se debe reconocer la importancia del papel que ha desempeñado la sociedad civil, pues nos encontramos frente a una ciudadanía más activa, la cual apela la transparencia, la rendición de cuentas y la participación en la toma de decisiones. Hoy, la sociedad busca que la gestión de sus legisladores sea democrática y abierta, y que exista un diálogo bidireccional permanente entre los representantes y los representados. Sin su compromiso y responsabilidad ciudadana, no podríamos hablar del Parlamento Abierto en México. Por su parte, el INAI y todos los organismos garantes de las entidades federativas tenemos el firme compromiso de garantizar el derecho de acceso a la información, contribuir a la promoción de la cultura de la transparencia e incentivar la participación ciudadana. Por ello, el trabajo colaborativo entre los organismos garantes y las instituciones legislativas es clave para alcanzar los objetivos del Parlamento Abierto y contribuir con ello a fortalecer la democracia en nuestro país. Desde nuestros espacios, nos comprometemos a promover los pilares del Parlamento Abierto y a cuanto va a fortalecer todos los mecanismos que permitan fortalecer también la cultura de la transparencia. Agradezco especialmente al presidente del INAI, al comisionado Francisco Javier Acuña, el apoyo que ha dado para que podamos llevar a cabo estos encuentros y estos ejercicios que hoy celebramos aquí en esta bella ciudadana. Agradezco también a este Congreso local las facilidades y la apertura sobre todo para conocer y escuchar aquellos números, aquellas cifras y aquellos renglones donde hay oportunidades en el corazón. De esta manera muestran esa voluntad política, señoras y señores diputados, para seguir avanzando en la materia. Esperamos que este Observatorio de Transparencia Legislativa y Parlamento Abierto sirva como un referente importante en materia de apertura legislativa y contribuya a la implementación de la iniciativa de Parlamento Abierto en todos los órganos legislativos en nuestro país. Y que una vez más, Yucatán vaya a la cabeza, también como en otros rubros en esta materia. Felicidades, muy buenos días. Gracias. Gracias. Gracias por su mensaje, maestra. Le confío en el uso de la voz a la maestra Silvia Patricia Cantero Pacheco, comisionada presidenta del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y coordinadora de los organismos garantes del Sistema Nacional de Transparencia. Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos ustedes. Es un gusto estar en este Congreso del Estado de Yucatán y saludo a todos los integrantes del honorable presidio, por supuesto al presidente de la Junta de Coordinación Política, al presidente del INAI, así como a la comisionada también la alcaldía del INAI y a la diputada federal, representante del gobernador y por supuesto a nuestro anfitrión y del comisionado presidente del INAI. De la misma manera también a la comisionada Máñez del INAI y a todas y todos ustedes. Cuando nos referimos a parlamento abierto, es en alusión a las demandas sociales por la apertura institucional, la transparencia y el involucramiento de los ciudadanos que durante décadas han venido a existir. Las herramientas de parlamento abierto, justicia abierta, cabildo abierto o gobierno abierto, son respuestas propiamente originadas desde la ciudadanía. En los términos de las instituciones políticas, el poder legislativo se deposita en los congresos de los estados integrados por representantes populares elegidos por los ciudadanos a través del surcán. En su origen y desde entonces, los poderes públicos y particularmente las legislaturas no fueron diseñadas para que las iniciativas y la formulación de leyes fueran accesibles a las iniciativas ciudadanas que no hay. Este andamián jurídico y práctico, que se llama reunido por años en América particularmente, es la razón de que en el momento actual y con el rompimiento de paradigmas, el parlamento abierto sea definido por la organización PAD América como una nueva forma de interacción entre ciudadanía y los poderes legislativos que fomentan la apertura parlamentaria con el fin de garantizar la transparencia y el acceso a la información, así como la rendición de cuentas, la participación ciudadana, la ética y la propiedad parlamentaria. Hay registros de trabajo colaborativo que muestran los esfuerzos por abrir las instituciones públicas. La Alianza para el Parlamento Abierto, conformada por organizaciones de la sociedad civil, como lo son Bordo Político, que nos acompañan el día de hoy representando también aquí, Fundar, PSOC, AC y Transparencia Mexicana, entre otras, establece cuáles son los 10 principios de un parlamento abierto, que van desde la información presupuestaria, parlamentaria y administrativa, así como la participación ciudadana hasta el uso de tecnologías de información, por supuesto con la generación de datos abiertos, las previsiones en conflictos de intereses y por supuesto, legislar a favor de gobierno abierto. Desde el ámbito gubernamental, el Poder Legislativo Federal, lo comentaba ya la comisionada Blanca Línea, desde el año 2016 se comprometió la apertura, transparencia y rendición de cuentas, así como por el uso de plataformas digitales para la interacción ciudadana en cada una de sus funciones, por lo que se desarrolló este Observatorio de Transparencia Legislativa y Parlamento Abierto, que surge del interés del INAI y del ONAM por analizar el estado en que se encuentran las acciones en esta materia en algunos órganos legislativos del país. Desde mi experiencia como coordinadora de la Comisión de Gobierno Abierto en el marco del Sistema Nacional de Transparencia, cargo que recientemente concluí y ahora como coordinadora de los órganos garantes de las entidades federativas, me queda claro que las tareas en esta agenda de Parlamento Abierto no son nada fáciles. Existen muchos retos y desafíos por afrontar. Sin embargo, un paso muy importante debe de ser la voluntad de los diferentes actores políticos para cambiar estos paradigmas santos y costumbres en los que nos hemos desarrollado. Y en ese sentido, Yucatán ha venido dando ese gran paso, muestra de ello, es que en el pasado mes de julio, con la voluntad del Instituto Estatal de Transparencia, el INAI, el Ayuntamiento de Mérida y el Poder Ejecutivo, suscribieron una declaratoria conjunta de gobierno abierto, con la cual se suman al trabajo que están realizando diferentes entidades en el país para comprometerse con la implementación de acciones que vayan encaminadas a realizar y a impulsar compromisos de manera colaborativa con la sociedad para enfocarnos o canalizarlos a abrir a las instituciones públicas. Asimismo, reconocer el impulso que en lo particular el comisionado presidente del INAI, Aldrin, ha dado para incentivar con los entes públicos y ciudadanos la transparencia y el gobierno abierto, la participación ciudadana en las decisiones públicas y el combate a la corrupción, a través de la incorporación del diplomado de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, que acaban de concluir hace apenas dos meses, así como también de los diferentes ejercicios de sensibilización sobre estos temas y diversas actividades, siempre incluyendo a los órganos garantes de otras entidades como la Semana Municipal de Transparencia que tuvieron. Felicidades por estos trabajos comisionado y comisionada y también felicidades a todos los involucrados. Igualmente, celebro la iniciativa recientemente presentada a diversas leyes como la Ley del Gobierno Ejecutivo que hace un momento comentó el presidente del Congreso para prever un capítulo de Parlamento Abierto para orientar las acciones del Congreso a los datos abiertos, a la transparencia, al uso de tecnologías y a la promoción de participación ciudadana con agenda de Gobierno Abierto y Parlamento Abierto. De llevarlo a la práctica, este Congreso puede ser ejemplo a seguir para otros parlamentos que sean receptivos, innovadores y que trabajen para los ciudadanos. Y ahora, desde este Salón del Congreso del Estado de Yucatán, atestiguando, por supuesto, la voluntad de las diputadas y los diputados para iniciar los trabajos de un Parlamento Abierto con el apoyo de la ONAP, del INAI y del INMI. Por último, si quisiéramos hablar de un Parlamento Abierto, de un Gobierno Abierto y de un Estado Abierto, es indispensable la suma de esfuerzos de todos los actores políticos, efectivamente, pero sobre todo, de la valiosa participación e impulso que los ciudadanos de Yucatán le puedan dar. Muchísimas gracias y gracias, Cecilia. Agradezco su mensaje a la Maestra Cintia. A continuación, invito cordialmente al licenciado Mauricio Tapan Silveira, consejero jurídico del Gobierno del Estado de Yucatán, a que nos dé interés su mensaje. Muy buenos días a todos, distinguidos miembros del Presidio, que fueron seguidamente presentados, de la autoridad de sus presidentes, diputados, medios de comunicación, muchas gracias a todos por esta presidencia, buenos días a todos ustedes, de parte de nuestro gobernador, y de la Universidad de Yucatán, y de la Universidad de Yucatán, y de la Universidad de Yucatán. Hoy estamos aquí reunidos en un ejercicio democrático en el trabajo y en el mundo, cuyo objetivo se consente tener una sociedad informada en las labores de sus representantes. Ejemplo anterior, es que la ciudadanía cada vez tiene una mayor participación en cuestiones de acceso a la información, como una buena práctica y herramienta para satisfacer sus derechos a saberlo, por lo que toca a cada autoridad transparentar y documentar cada una de las acciones derivadas del ejercicio en los cargos públicos, en beneficio de la sociedad que marca la historia del Estado y del país. En ese contexto, resulta necesaria la apertura del devenir diario en la actuación de los poderes, el modelo que se adopta es de trascendencia por la relevancia de los temas que se manejan en el Congreso del Estado, como son de publicar las leyes, decretos y acuerdos aprobados por el orden de la legislativa, las convocatorias, actas, acuerdos, lista de asistencia y votación de las comisiones y comités, entre otras, formación legislativa de importancia y con ello crear un vínculo real de comunicación con la ciudadanía. Las áreas de oportunidad en esta materia de transparencia y de parlamento abierto son muchas. Por tal motivo, celebro que se den este tipo de encuentros que nos conducen a analizar las mejores prácticas para mejorar la eficiencia del trabajo, legislativo y para que sin duda los diputados actúen conforme a la expectativa de quienes pintaron su confianza para llegar a esta marca de la tribuna. Esto todo se logra con el firme compromiso de trabajar de una manera correcta y abierta, a fin de que incluso sepa lo que se llegó a términos de cuatro leyes y cómo fue el proyecto, así como las iniciativas que se han quedado pendientes y los motivos para que esto suceda. Dicho de otro modo, el Parlamento abierto significa que los ciudadanos tienen una participación activa en el quehacer de equitativo, fortaleciendo así la democracia, no como una tendencia, sino como una exigencia social. Los ciudadanos de Yucatán exigen conocer de cerca el trabajo de quien se conforma a esta legislatura y con ello confiar en lo que hacen y las decisiones que se toman en el seno del pleno de este poder. El Parlamento abierto es igual importante que la justicia abierta, el camino abierto, el gobierno abierto. En este caso, en cabeza de nuestro gobernador el licenciado Mauricio Mila Duzal, quien fue reconocido por haber obtenido la calificación más alta en la historia de Yucatán en materia de transparencia. Pues de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Comunitividad, el Estado pasó del lugar número 12 al 4 en esa misión que se realiza desde el 2008. Esto hizo merecedor de Yucatán un reconocimiento al esfuerzo realizado de manos de Manuel Guadarraba, el director de Finanzas Públicas del INCO, todo ello respecto del esfuerzo en buenas prácticas como alianza por el gobierno abierto y la calificación más alta de registrar el índice de transparencia y disponibilidad de la información fiscal. Además, el sistema de evaluaciones de la autorización contable, herramienta de dirigión de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, AC, otocó una calificación de 71.4 puntos en materia de responsabilidad gubernamental. Por eso se debe trabajar por Yucatán y usar el dinero lo que más importa, que el asco de los jucatecos tenga una excelente calidad de vida y un Estado de la solidaridad esté garantizado. En Yucatán estamos demostrando que los problemas se discuten y que entre todos los ciudadanos y gobiernos decidimos cómo se va a utilizar el dinero de los jucatecos. La mejor prueba de esto es el trabajo que se lleva a cabo en el Consejo Constitutivo del Presupuesto y Gato Público, donde de manera unánima se ha aprobado el presupuesto. Pese a que el presupuesto federal 2020 trae un recorte muy duro para el implantado, la introducción de los colaboradores de estos acud ha sido actuar con mayor eficiencia, optimizar los recursos más los materiales, dicho de otro modo, hacer más con virus. Debemos seguir haciendo lo que los jucatecos hemos hecho desde el primer día de esta administración, trabajar con el implantado y usar el dinero en lo que más importa, para que las clases de los jucatecos tengan una excelente calidad de vida en un Estado que ya está garantizado. Por ello es importante mejorar los puestos de información interactivos entre los ciudadanos y sus autoridades, que la ciudadanía se sienta verdaderamente respaldada. La propia sociedad organizada y la diversidad de las organizaciones civiles cuestiona y sigue el trabajo parlamentario del gobierno. Por eso, es importante crecer y fortalecer este mismo y que todo ello se traduzca en un mejor ejercicio de la labor de quien nos toca ser funcionarios un gobierno manual y humanizado. Y nos la cuena pues, por esta nueva manera de llevar a cabo su trabajo y hacerlo accesible a la ciudadanía. Juntos transformemos su trabajo. Muchas gracias. Gracias, consejero jurídico. A continuación, se doy el micrófono al comisionado presidente de Linaí, Yucatán, el maestro en derecho Adrien Martín Briseño Conoal. Gracias. Gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por estar acompañando esta reflexión acerca del tema de Parlamento Abierto. Segunda vez, señor diputado, coordinador de la Junta de Gobierno y la Coordinación Política, presidente, por permitirnos estar en la casa de las leyes del Estado de Yucatán. Segunda vez en el año, muchísimas gracias por la apertura y sobre todo por darle la importancia a los temas de transparencia en el Estado de Yucatán. Igualmente, muy buenos días a los compañeros de Precio que han sido debidamente presentados y significar, por supuesto, la presencia de la diputada federal, por supuesto, el presidente del Instituto Blanca Línea y tu apoyo e impulso a este tipo de trabajos siempre ha sido importante, por supuesto, para el Estado de Yucatán. Igualmente, a toda la respetable audiencia y a los medios de comunicación que hoy nos acompañan. Muchísimas gracias por estar pendientes y hacer puente precisamente entre los ciudadanos y los órganos gubernamentales y, por supuesto, los organismos autónomos para esta plática y esta charla cotidiana que debemos estar generando en estos temas que todos y a todas nos importan. A nombre del Pleno del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, integrado por mis compañeros María Eugenia Sanzórez Luz, a quien saludo y a Carlos Pabón Durán, reconocemos el interés de los diputados integrantes de esta legislatura del Congreso del Estado de Yucatán en transitar hacia el modelo de parlamento abierto. Hecho que el presidente de la Junta de Gobierno del Diputado, Felipe Serrera Hernández, presentó como iniciativa el pasado 20 de noviembre y con él también saludo, por supuesto, a los señores diputados que se encuentran en este salón aquí en el Congreso del Estado. Finalmente, diputado presidente, fue un impulso de colaboración que tuvo este Congreso del Estado porque no hay casualidades, sino hay causalidades y pidió una colaboración al Instituto Estatal de Transparencia y curiosamente en ese momento se debatía los lugares donde se iba a llevar esta reflexión de parlamento abierto y todo quedó como mandado a ser. Es por eso que hoy estamos precisamente en este recinto. En atención a dicho interés, desde el Instituto Estatal de Transparencia nos dimos a la tarea de sentar las bases de acompañamiento hacia la implementación del Parlamento Abierto en Yucatán partiendo de este encuentro sobre transparencia legislativa, parlamento abierto, análisis de buenas prácticas. Hablar de parlamento abierto implica acciones proactivas y transparentes no sólo desde el Congreso, sino también desde los medios de comunicación y la sociedad. Es generar un compromiso con la ciudadanía a partir de la creación de mecanismos que permitan la participación en la toma de las decisiones que nos importan a todos, así como valorar y evaluar las actividades legislativas y acciones que darán mayor legitimidad a la toma de decisiones en los distintos espacios del Estado. Lograr esta meta requiere sin duda directrices que deriven incapacidades institucionales como la difusión, accesibilidad a la información y mecanismos de evaluación apoyados en las tecnologías de información. es por eso que hoy escuchamos en este día de trabajo las experiencias, los puntos de vista y estudios de expertos en los temas. La jornada de este día tiene como principal objetivo fortalecer y difundir la cultura de la transparencia, la rendición de cuentas en el ámbito parlamentario, identificando los avances que sin duda ya se tienen en nuestro Congreso local, así como también y por supuesto las áreas de oportunidad en la materia. Estoy seguro que este encuentro se va a sumar a la convicción de que esta legislatura quiere transparentar sus acciones cada vez de manera más efectiva en beneficio de las y los y los juzgateros. No olvidemos que nuestra propia ley estatal de transparencia, el legislador en ese tiempo no tan solo postuló parlamento abierto, postuló gobierno abierto y justicia abierta. Esto es, hablando en otros términos de que el legislador vizcateco quiere para Nucatán un estado abierto. Celebro el interés de esta legislatura entonces por participar en los trabajos y desarrollar durante este encuentro pues todo esto que sirva de bien para toda la sociedad. Estoy cierto que muy pronto se podrán definir acciones y compromisos para avanzar en esta meta y les aseguro que el órgano garante estará aportando lo que le corresponde para juntar y alcanzar los objetivos. Considero que el mensaje en el Congreso del Estado de Yucatán está enviando es clara. Los ciudadanos son prioridad y su opinión es valiosa en la construcción de las leyes que rigen la vida de nuestra entidad. Los ciudadanos deben ser escuchados y tomados en cuenta y mediante el esquema de parlamento abierto esta declaración se hace más poderosa. En el INAIN Yucatán estamos convencidos de una sociedad que se comunica de manera más efectiva que el diálogo con sus autoridades siempre tendrá más y mejores herramientas para participar y proponer acciones en beneficio de su comunidad. La transparencia ha cambiado en esta forma de comunicación y diálogo que años atrás se ejercitaba de manera más y se debe de ejercitar ahora de manera más cotidiana. Los esquemas abiertos sin duda vienen a fortalecer este modelo de diálogo. No me queda más que agradecer la colaboración de las instituciones que hacen posible este día de aprendizaje para todos y todas e invitarlos a participar en las mesas de trabajo que sin duda tendrán puntos de vista de gran interés para todos nosotros. Muchísimas gracias y sean muy bienvenidos. Gracias, comisionado presidente. Invito a este podio al doctor Francisco Javier Acuña Llamas comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y del Sistema Nacional de Transparencia para que nos acompañe su mensaje. Muchísimas gracias a todas las autoridades legislativas parlamentarias del Estado del Bogotá que nos hacen el honor de abrir nuestras puertas del Parlamento que predican con la virtud de la sensibilidad de la apertura. La apertura se entiende en los tiempos modernos precisamente como una vocación legítima de legitimarse de estar abierto abierto perdón significa legitimidad significa estar en lo correcto significa además estar en el intercambio sensitivo de actitudes y de pensamientos. Por esa razón la apertura se colocó como el punto que vino a tratar de remediar una dificultad que se venía dando en los últimos años del pasado en el ocaso minsecular o sea en el siglo anterior en sus últimos años y en los principios de este siglo nuevo de este milenio nuevo se vino dando cuenta que las instituciones se fueron incorsetando se fueron haciendo multísticas y se fueron haciendo incapaces de proyectar su esencia la naturaleza que les dio origen y sentido el parlamento ha sido desde ese momento de partida desde su nacimiento temprano de la historia en los años 15 a partir de ese momento los teóricos modernos consideran que ahí nace el parlamento en su esencia contemporánea desde entonces acá claro está y más que la casa de las leyes con el logo respecto al término que es absolutamente un individuo correcto el parlamento debe ser visto como la casa de los acuerdos de los acuerdos en el esquema del gobierno moderno con independencia de que la forma de gobierno no sea la parlamentaria sino incluso la presidencial en el parlamento gravitan las tensiones y las pasiones sociales la representación política de los legisladores debe de ser no sólo una representación distrital vista en un esquema de reconocimiento al triunfo por las urnas sino debe ser vista en su conjunto como la verdadera representación de una sociedad plural diversa agobiada con los problemas del día a día en cualquier parte del mundo y México no es la excepción es cierto que Ducatán ha logrado cosa que hay que reconocer desde los ducatecos de sus autoridades una serie de razones por las que Ducatán tiene a diferencia del resto del país por lo menos condiciones de un clima social mucho más tranquilo y de tener mucho menos azotes o aflicciones por la inseguridad violenta que cargó en la vida y la calidad de vida de los mexicanos de este tipo reconocemos pues a Felipe Cervera que nos abra como esta vez lo hace también a la discusada Claudia Patrón que nos hace Cecilia la mirada que hay Cecilia Cecilia me pasa poco pero bueno Cecilia Patrón que nos hace en el favor de convidar la palabra coloquial que yo uso porque soy de origen de pueblo y me siento siempre coloquial a mí en los lugares que son legislados gracias señores diputados por abrirnos las puertas de este espacio abierto a la conversación sincera ese es el punto en el que debe entenderse el parlamento si creemos muchos que el legislativo es la casa de la legislación y claro que esa es la función que más los mexicanos sobre todo tenemos en la época sobre los legisladores y sus tareas pero hay una enorme cantidad de oficios constantes y permanentes que se hacen dentro del recinto y fuera del recinto y que tienen que ver con lograr sobre todo los entendimientos sociales el parlamento también es el epicentro de los controles sociales porque nunca mejor dicho con independencia que sean las organizaciones de la sociedad civil las que se especializan con una neutralidad exterior ajena a la vinculación de partido o a otras hipotecas o gravámenes de la representación ustedes son los que por doble razón tienen que darle catalizar pues los controles sociales un parlamento que no tiene contacto efectivo con la sociedad a la que representa porque solamente lo hizo dijera algo así cuando se cosechó el voto y cuando por esa visión de la representación y sus mecanismos se colocaron en las tribules que ostentan o que ocupan durante el mandato no es fragante una relación que no se exigena con el diálogo particular que merece cada caso por eso las comisiones parlamentarias las comisiones legislaturas trabajan con independencia que haya o no reformas a ejecutar en cada caso imposible sería pensar que un parlamento solo se justifica si se realizan hombre llega el senador gracias tribuno en tu tierra nos encontramos por favor vas a ocupar vecinos porque nos sentiríamos incómodos si te viésemos yo lo sé estoy bajo régimen de restricción de movimientos más cuando represento al tribuno de nuestros días yucateco maestro disculpa que estoy haciendo uso de una tribuna disculpa que estoy haciendo uso de una tribuna perdón y es de los chucatecos pero que también nos afecta a la vez el contrario gracias agradezco pues ya para terminar en colofón de esta oportunidad de decirles dos cosas el parlamento abierto efectivamente solo se condensa si hay diálogo pero un diálogo vamos a decirlo así dirigido a exaltar las potencias de los acuerdos que se terminan en el parlamento si bien es el espacio plural por excelencia de una sociedad cualquiera que sea la forma de gobierno en el parlamento se domestican las divisiones y las diferencias para generar consensos básicos para construir el entendimiento que hace posible la pacificación por la vía de la de la política nunca me fueron hechos gracias por venir a constatar que en Yucatán también se tiene el interés de construir por la vía de departamento abierto las mejores condiciones para la vida de un estado como este que tanto como todo se lo merece conseguir gracias al señor gobernador que ha sido presentado por el consejero político Mauricio Estafa por ser sensible a esta a esta importante y postergable actitud del parlamento de Yucateco y por darle cauce y venir acá también a participar con la mirada del gobernador que ejerce la posición más amplia como jefe de la administración pública y jefe del estado como lo conocemos en la teoría política de nuestro país así las cosas el INAI junto con el INAI viene y aquí Cintia Cantero que representa a todos los organismos garantes del país en materia de transparencia y producción de datos personales venimos a representar que México es completo y que Yucatán hace siempre muchísima falta así es que venimos hoy a demostrar nuestro interés a traer el mensaje de todos los órganos garantes del país como ya lo ha hecho Cintia con su palabra a decirle a alguien llamarle Eugenio que son partes esenciales de este sistema nacional de transparencia que desde Yucatán su voz se escucha y que son muy muy representativos de esta región del sureste de México desde luego y también venimos la canina y barra gracias por integrarnos siempre en estos proyectos que hacen posible que el INAI se vea y se haga sentir por todo el país en consonancia con las mejores causas que perseguimos porque naturalmente ir por la vía del gobierno abierto como se entiende la filosofía esta surgida hace no muchos años más bien yo digo siempre estado abierto porque incluye a los otros poderes nuestro rol ejecutivo donde inició con esta visión muy obaliana o de Obama obaliano que desde luego es fecunda así es que gracias a Julio Ibarra una vez más a todos los que tenemos la oportunidad de compartir este momento de contemporizar en beneficio de la república a Ángeles Ducoigne comisionado presidente de Manacuato que además encabeza el sistema nacional de transparencia la comisión del gobierno abierto y por supuesto pues me he referido a alguien una vez más el beneplástico que nos causa que nos den la palabra que ya la he extendido demasiado pero quiero senador no mire es echarte la culpa cariñosamente porque tu llegada generó el mil alboroso para expandirme y para desdoblarme en elogios y en respetuosas manifestaciones a tu gran saliduría y a tu gran tenacidad que desde la Cámara de Diputados primero y ahora desde el Senado le das valor a estas causas gracias gracias a todos y que todo sea para bien de Yucatán muchas gracias muchas gracias por el mensaje al doctor Francisco Apuña Llamas y aprovecho para reiterar nuestro saludo y agradecimiento ya que nos honra con su presencia el senador Jorge Carlos Ramírez Marí muchísimas gracias por estar con nosotros a nuestro auditorio les informamos que tendremos un receso de 10 minutos antes de iniciar la mesa panel análisis y reflexiones sobre los resultados del Observatorio de Transparencia Legislativa y Parlamento Abierto de Transparencia Legislativa Gracias